qué tal esta vez nos encontramos aquí con tom ford costa azura la versión aqua pues nada vamos a aquí a reseñar un poco igual a diferencia de su versión normal que es la de costa azura normal la versión edp este vendría siendo un edt no obviamente pues hay una diferencia muy distinta pero muy distinta entre precios que es entre la de perfume y en esta que es pues básicamente un agua de un eau de talento no un eau de parfum así que bueno hay que mencionar varias cosas primero que nada es una es una que será yo diría que es que es una versión marina vaya es una versión muy fresca huele mucho a pino eso sí es lo que básicamente resalta mucho el pino y bueno un toque de limón este bueno y eso sí un toque muy muy realista de limón yo creo que en eso sí que se basaron muy bien la duración pues está pues muy por debajo de todas las de tom ford cabe mencionar que bueno es una fresca no 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 hay que esperar tampoco mucho digo si es fresco si de algo es fresco pues no esperes que dure unas 12 horas no digo a mí en mi caso este no proyecta mucho digo ya una vez secada porque digamos que dura como unas 6 8 horas este 6 8 horas en en seco ya ya si se acabó ya este pero proyectar y dejar estela muy muy poquita eso sí no sé un metro de acaso pero de que dure mucho en piel sí que dura mucho en pero acercándote vaya así a no sé cómo se diga a simple a simple vista vaya pues sí que es mucha la diferencia no tiene pues un acabado bastante bonito en el vidrio como un acabado mate este y pues no se la hace ver bonita de esa manera digo chiquita de 50 mililitros como se puede ver o no sé cuántas onzas son 1.7 11 sí 1.7 11 bueno otros puntos a destacar es que bueno la diferencia de precio como ya lo mencioné es muchísima lo que está en 3500 la versión edp y ésta está en 2450 digo conmigo igual si la quieren comprar pues les dejo abajo el link en el link pues ya estará ahí la está en 2100 digo obviamente puede ser mejor el precio y porque es por mercado libre o se puede hacer envío por fuera y pues ahí ya sería en este 1900 no lo vale no lo sé no sabría decirse los y eso quiero yo las vendo este yo diría que si lo vale se parece mucho por lo menos en algunas a una que otra nota a acuadillo porque tiene igual ese esa naranja ese melón ese o no sé ese esa frescura característica de de como se llama de acuadillo pero no cabe mencionar que sus notas son las de salida por lo menos son un limón una lima ácida varias de enebro y mierto las de corazón son ciprés agujas de pino y las notas de fondo son ámbar resina alma y alma cica y la isla andalo pero las más resaltantes son el limón tal vez una mandarina o lima no sé muy bien que sea y el pino o sea el pino es lo que lo que aquí vamos parece que le pusieron allí un pedazo de pino pero fuera de eso pues yo diré que está bastante bien y pues bueno que más les podría comentar de esta diré que en la roma está en un 18 un 8 un 9 porque pues huele muy bien no se huele muy fresco y de hecho es está puesta dentro de los dentro de la las versiones la versión no este dentro de las categorías de unisex no está puesto en el nombre de mujer huele bastante bien digo no es como que digas un hombre esto es mujer huele bien fresco para unos grados que sea unos unos 25 30 grados más yo creo que se desenvolverían bastante bien en ese tipo de de ambiente no la originalidad pues vamos a destacar esos versatilidad originalidad todo eso no este la originalidad pues es un un buen un buen 8 porque según esto sea no tengo la otra la versión de p pero la de p dura más se mantiene mucho más tiene un performance mucho más estable y esta huele mucho y de repente baja mucho o sea no no sé por qué sea que se deba yo para mamá que esa cuando hacer por eso principalmente pero para el clima pues es un verano no eso sí es seguro y segurísimo en ocasiones son salidas en la mañana tarde así que no hay mucho que perderle digo de noche puedes usarla no pero no va a destacar mucho la verdad a la calidad la que es muy buena se sienten muy naturales los ingredientes no lo son la mayoría no evidentemente el precio este cuesta pues sí un poco más de lo que cuesta una una común fresca dura un poquito más que otras eso sí también hay que notarlo digo no es un no es una óptica voy a que dura como que sean como unos dos horas cuatro y si dura unas 6 8 así que por lo menos ahí va más o menos una estela yo creo que las telas y serían 6 7 una duración yo diría que para ser fresca dura bastantito así que igual un 8 el diseño de la botella pues igual que todas las de tomport es bastante bonita este es bastante digamos simple pero pero sólida este así que yo diría que como un 9 no un 10 porque la botella son bastante bonitas ya la versión total pues yo creo que ya sería un 18 18 un 7 5 8 no de 10 y pues hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente